El general en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua y hermano de Daniel Ortega, dijo que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado por la dictadura, no debería estar preso. El obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando. Y yo, pues, algunas veces he seguido más de cerca su discurso y en general, pues, yo considero que su discurso está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático. Las declaraciones de Humberto Ortega son parte de una entrevista que le ofreció al prestigioso periodista Andrés Oppenheimer y que será transmitida completa el próximo domingo 19 de febrero por la cadena CNN en español. En los adelantos de la entrevista, el general en retiro advierte que la condena de 26 años de cárcel contra el obispo Álvarez fue una decisión precipitada en venganza por no aceptar el destierro. Entonces, ¿va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua? Ya lo está teniendo porque realmente el gobierno no quería que se quedara y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando la ley, la metodología, los procedimientos técnicos, pues lo condenan, después de que ya lo habían metido en lo modelo. La última vez que se conoció públicamente de un encuentro entre los hermanos Ortega fue el 1 de enero de 2023, cuando el régimen admitió a través de una nota de prensa la visita de Daniel Ortega a su hermano el 23 de diciembre de 2022, alegando supuestos motivos familiares pero no políticos. La última vez que Humberto criticó en público a Daniel Ortega fue tras la muerte del combatiente histórico sandinista y preso político Hugo Torres, fallecido bajo custodia policial en febrero del 2022 en las celdas del Chipote. Empleados públicos consultados por Confidencial aseguraron que la excarcelación y destierro de 222 presos políticos tomó por sorpresa hasta a los más fieles a la dictadura. Francisco, un trabajador del estado que pidió el anonimato, dijo que todos se sorprendieron con la expulsión de los presos políticos, pero que nadie cree que haya sido una victoria del régimen, sino una derrota ante la presión internacional. Este funcionario público también dijo que dentro del frente sandinista no se dice mucho sobre los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad, pero los trabajadores como él tienen claro que se trata de una injusticia. Por su parte, otra trabajadora estatal identificada como Carlota aseguró que existe indignación por la condena de 26 años de cárcel en contra del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los relatos completos de los empleados públicos. El gobierno de Colombia se unió al rechazo internacional del despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses por parte del régimen de Ortega y Murillo. La Cancillería colombiana lamentó la reforma de los artículos de la Constitución Política de Nicaragua, que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad. También señaló que estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es estado parte. Por su parte, el gobierno de México aseguró que está dando puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses desterradas y afirmó estar atento a que se respeten y protejan sus derechos humanos. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la noticia completa. El cónsul honorario de Nicaragua para los estados mexicanos de Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera, recibió 130 contratos por más de 162 millones de dólares por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló el periodista mexicano Carlos Loret de Mola. Loret de Mola hizo la revelación este jueves 16 de febrero en una columna del periódico El Universal, en el que señala que el cónsul es un empresario de bajo perfil que ha sido beneficiado a través de su empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A., dedicada al rubro de vigilancia y espionaje industrial. Daniel Ortega designó a Valdés cónsul honorario en Nuevo León el 30 de enero de este año, pero desde 2019 ocupaba el mismo cargo para el estado de Coahuila. Loret de Mola es un reconocido periodista en México y ha ganado diversos premios periodísticos como El Rey de España en 2016. La Sala Constitucional de Costa Rica anuló la prohibición de viajar decretada por el presidente Rodrigo Chávez, que afectaba a los solicitantes de refugio en el país por considerarla contraria a la constitución política y a los derechos humanos. El pasado 30 de noviembre, el mandatario costarricense anunció cambios en las políticas de refugio que imponían trabas a los solicitantes de asilo, cuya gran mayoría son nicaragüenses. Esta es una de dos medidas del actual gobierno en lo que concierne a la atención a solicitantes de refugio, que ha sido revertida en días recientes. Mientras tanto, este 16 de febrero, la Dirección General de Migración costarricense anunció que las citas para solicitantes de refugio por primera vez ya no serían presenciales, como también lo dispuso el presidente Chávez el pasado 30 de noviembre, sino que volverían a gestionarse vía sitio web o por teléfono, como funcionaba antes. Además, la autoridad migratoria aumentó de 50 a 70 el número de citas que atenderá por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!